Lore, ¿qué importancia es el partido de despedida para afianzar, para calentar motores? ¿Y cómo recibís el partido inaugural? Seguramente con una ansiedad tremenda, ¿no? Sí, obviamente, obviamente son partidos difíciles, siempre los primeros son, creo que los peores en cuanto a todo, nervios, ansiedad, emociones también, creo que todas sabemos, bueno, la que no solo quizás disputamos un mundial, sino también sabemos las que tenemos competencia, que siempre el primer partido es el más difícil, pero bueno, creo que estamos preparadas todas fuertes de cabeza para poder sacar adelante cada partido y para poder hacer historia, que es lo que queremos. Miriam, ¿siente que es el momento para dar el golpe en el fútbol femenino y marcar con un avance a octavo de final una revolución para que las chicas sigan practicando este deporte? Sí, bueno, el mundial pasado recién tuvimos un empate, esta vez vamos por un partido ganado que capaz mucha gente desconoce la realidad de la selección argentina, pero bueno, los escalones son capaz agigantados para nosotros, porque ganar un partido significaría un montón y bueno, y también soñamos no con pasar de fase de grupo, pero bueno, las nenas capaz se empiezan a acoplar a esta realidad de la selección argentina, pero bueno, serán ellas del futuro y seguir escalando por más. Barry, la voz de la experiencia es fundamental, sobre todo para las futuras generaciones. ¿Qué mensaje le estás dando a estas chicas para que su crecimiento quede consolidado a futuro? No, el trabajo, el trabajo. Para poder llegar hay que trabajar un montón, es lo que siempre le digo, hay muy buenas arqueras, pero eso lo tienen que seguir trabajando. Después la posición es una posición ingrata, obviamente, y estar bien de la cabeza, porque te podés equivocar y tenés que seguir, así que también es eso, es trabajar todo.